Es ese granito de humildad porque hay soberbia o porque hay contubernio, porque el presidente, acuérdate, que los ha metido en el mismo saco al mencionar incluso a Claudio X. González, algo que ha dolido en todos los medios aludidos, querido Julián. Mira, yo creo que en el caso de Carmen hay mucha soberbia. Se mareó arriba de un ladrillo, de un banquito, ha querido construir y lo ha hecho una marca y pues ahora no puede decir que se equivocó porque las personas soberbias nunca se equivocan. Pero además de eso, tampoco descarto posibles relaciones, vínculos entre Carmen Aristegui o entre el equipo de trabajo, porque esto es muy importante, Vicente. Dentro del equipo de trabajo pareciera que todos son opositores al gobierno. Uno ve las publicaciones que hace Aristegui, la marca, pues la cuenta de Aristegui en redes sociales. Y por Dios, o sea, muchas de ellas son desinformación, muchas de ellas es golpeteo tras golpeteo en contra del presidente. Sería que si le quitas el nombre de Aristegui y le pones el nombre del pan como cuenta, básicamente están publicando lo mismo. Hay que ver cuáles son esos vínculos, esas relaciones que hay entre colaboradores de Carmen Aristegui y personajes vinculados a Claudio X. González. Porque mira, no es la primera vez que vemos ni siquiera un resbalón de Carmen Aristegui, o sea, ya es un trabajo sistematizado en contra del presidente. Lo vimos con lo de los chocolates roció, que tampoco traía absolutamente nada. Y lo que estamos viendo entonces es que desde la derecha están utilizando a Carmen Aristegui. Habrá que ver si ella está totalmente de acuerdo y está recibiendo algo o no para golpear. ¿Por qué? Porque Carmen Aristegui tiene aún un poquito de legitimidad entre ciertas personas, o peor aún, y es más perverso, Vicente. Para que desde la opinión pública digan, miren, alguien que ha apoyado al presidente en algún momento o a la 4T en algún momento, ahora está hablando en contra. Ya ven, teníamos razón. Es decir, le están utilizando para legitimar el discurso golpista de la derecha. Mi querido Julián... Mi querido Julián...